y me metieron, se siente una desesperación horrenda, yo no dije nada, dije así me maten, yo no voy a decir nada, nunca dije nada, nos llevaron a los carros, nos trajeron otra vez a la judicial, y yo dije, si salgo de esta nunca más volveré a fumar droga. Pero el hombre no cambia por sí mismo, únicamente Cristo es el único que puede cambiar la vida del ser humano. Quiero decirles que nos metieron allá a los sótanos, cayó un joven con droga también, y ahí mismo adentro nos fumamos cinco cigarros de marihuana otra vez, habiéndole yo dicho a Dios que ya nunca más iba a fumar droga, ahí fumamos otra vez droga, ese día yo salí de la judicial del estado libre, nunca más volví a caer, caía la demarcación por pleitos, por robo, por otras causas, pero ya nunca caía la judicial del estado. Y hermanos, me acuerdo que la última vez que caí, el jefe de grupo de ahí de San Nicolás de Lugarza me dijo, la próxima vez que caiga te voy a mandar al penal. Le habíamos quebrado las costillas a un hombre, lo habíamos mandado al hospital, y estaba casi entre la vida y la muerte. Esa vez salí de ahí de la demarcación de San Nicolás de Lugarza, de la policía, llegué a la casa, mi hermano ya había salido del penal del estado, y me mandó a hablar con alguien y me dijo que ahí me esperaba en la casa. Esa casa estaba sola, nomás vivía mi hermano y otros hermanos míos. Cuando yo llegué a la casa, me dijo mi hermano, nos vamos a ser millonarios, nos vamos a ser ricos. Mira lo que tengo aquí, y me enseñó tres maletines llenos de bastante droga. Vamos a venderla nosotros, me decía mi hermano, yo la voy a traer al rancho, donde la cultivan y tú la vas a vender, ¿qué te parece? Y empezamos, hermanos, a vender droga. Vendíamos por kilos, por cuartos, vendíamos de todo. Quiero decirles, amados hermanos, que el tiempo iba pasando. Yo estaba hasteado de vivir. Todos los días vicios, todos los días licor, todos los días mujeres, todos los días droga, todos los días vivíamos tomados, drogados. Venían a comprarnos drogas maestros de escuela secular, directores de escuela, venían de todas partes a comprarnos droga. Más quiero decirles que estábamos hundidos en los vices. Yo le decía a mi hermano, quisiera cambiar de vida, pero no, no puedo. Le decía a mi hermano, no puedes cambiar, así somos y así vamos a morir. Mi madre estaba muy preocupada por nosotros, porque ya no nomás mi hermano le daba problemas, sino yo también. Ya éramos dos que le estábamos dando un sinnúmero de problemas. Pasó el tiempo, hermanos, y quiero decirles que yo salí, me decidí a salir a la Ciudad de México. Y quiero decirles, hermanos, que yo quería cambiar, dije voy a ir a México a ver si así cambio. Yo ya era soldador especial en ese tiempo. Y, hermanos, mi madre me decía, no te vayas para México. Yo le decía, tengo que irme, a ver si cambio por allá. Le dije a mi hermano, si quieres seguir vendiendo droga, tú sigue vendiendo. Yo me voy a la Ciudad de México. Tú andas vendiendo droga y traes droga en el carro y donde quiera, y te va a agarrar la judicial. Mejor, yo me voy. Me llevé un kilo de droga y me fui a la Ciudad de México, contratado para trabajar con Televisa Chapultepec, allá en la Ciudad de México. Pasó el tiempo, hermanos. El tiempo pasó rápido. Ahí me drogaba en el hotel. Ahí tomaba. No podía cambiar. Quería cambiar, pero no podía. Me encontraba preso en los vicios y en las drogas. Lejos de cambiar, hermanos, conocí vicios más peores como la cocaína. Vicios que estaban destruyendo mi vida completamente. Mas quiero decirles que yo tenía 20 años. Caminaba por las calles de la Ciudad de México como una piltrafa humana. Todo delgado, todo breñudo. Me quedaba tirado afuera de los edificios, afuera de las cantinas, de los bares. Me quedaba tirado, perdido en los vicios. Ahí se encontraba mi vida, amados hermanos. Sin salvación, sin salvación, completamente. Más quiero decirles que Dios tenía un plan para mi vida. Aunque estaba perdido, Dios tenía un plan para cambiar mi vida. Quería cambiar, pero no podía, hermanos. Ahí en la Ciudad de México, hermanos, empecé a relacionarme también con camarógrafos de Televisa. Personas también que fumaban marihuana. Y conocí, como les dije, los vicios de la cocaína. A veces duraba días tirado ahí en el hotel, inyectado con droga, como la cocaína en las venas. Con mujeres, con vicios. Y yo me preguntaba, aquí estoy en este hotel. Con dinero, con mujeres, con drogas. ¿Dónde está pues la felicidad? No tenía la felicidad. Estaba perdido completamente. Duré dos años perdido los vicios allá. Mi madre pensó que yo ya había muerto porque no le escribía. En el año de 1982, decidí regresar de la Ciudad de México, acá, a Monterrey, Nuevo León. Llegué derrotado completamente. A mi hermano lo había capturado en la Judicial Federal. Lo habían golpeado. Le habían quitado dos carros que teníamos. Las metralletas, la droga, dinero en efectivo. Y lo habían golpeado brutalmente. Si la Judicial del Estado golpea, la Judicial Federal no perdona. Mi hermano había bajado de peso. Pesaba 40 kilos. Estaba escupiendo sangre por la boca. Cuando lo vi yo, dije, ¿qué es lo que te pasó? Me dijo, me golpeó la Judicial Federal. Me quitó todo lo que tenía. Y ahora mírame cómo estoy. Mi madre ya lo tenía ahí en la casa donde ella vivía. Me decía mi madre, ¿quieres parar como paró tu hermano? Tu hermano va a morir. No tiene remedio. Si tú sigues igual, vas a parar en las mismas, hermano. Ya cambia. Contrólate. Ya regenérate. Mi madre no conocía de Dios. Mi madre le ponía estatuas a mi hermano. Imágenes. Vírgenes. Lo llevaba a pagar mandas. Lo llevaba con los doctores. Los doctores no le daban esperanza. Los doctores le decían, señora, lléveselo para su casa. Su hijo va a morir. Trátenlo bien. Véanlo bien. Su hijo va a morir. Yo le decía a mi hermano, fíjate. Yo había puesto la confianza en ti. Pensaba que tú eras intocable. Que nadie te podía hacer nada. Pero mira cómo estás ahora. Voy a vengarme del que te delató. Voy a buscarlo y lo voy a matar. Quiero decirle, hermanos, que ahí enseguida de mi casa había una mujer. Una mujer que era cristiana. Una mujer que había conocido a Cristo como su Salvador. Ella tenía un hijo también. Que su hijo había ido a parar al manicomio por tantas drogas, por tantos vicios. Estaba en el manicomio. Un día Dios lo liberó a ese muchacho. Y en agradecimiento de que Dios libertó a su hijo de las drogas y del manicomio, esta mujer andaba predicando casa por casa. No estaba predicando una religión como mucha gente predica religión. Estaba predicando un Cristo de poder. Un Cristo que liberta. Un Cristo que cambia. Un Cristo que transforma. Esa mujer llegó al hogar de nosotros. Le dijo a mi madre, Señora, permítanos que hagamos oración por su hijo. Cristo puede sanarlo. Cristo puede cambiarlo. Déjenme que vaya y le hable al pastor para que venga a orar por él. Quiero decirles que en ese tiempo estaba cerca de la iglesia cristiana. Y hermanos, mi madre le dijo a a la hermana Pablita, ya lo he llevado a muchas partes y no hay solución para mi hijo. Es el que más quiero de todos. Es el que más problemas me ha dado. Pero quiero decirle que si usted quiere traer al pastor, tráigalo, hermano. Para que haga oración por mi hijo. Trajeron al pastor. Y el pastor oraba por mi hermano. Yo me había ido de la casa porque mi hermano estaba contaminando a la gente con la enfermedad que tenía. Ya tenía tuberculosis. Pesaba 40 kilos. Estaba todo amarillo. Destruido por los golpes que le había dado la Judicial Federal. Quiero decirles, amados hermanos, que en ese tiempo yo vivía con mi hermana. Ahí con mi hermana llegó una licenciada del Plan del Estado. Y me decía a mí, para que usted pueda cambiar necesita entregar su vida a Cristo, me decían. Ya me estaban empezando a hablar de Cristo. Quiero decirle que a mi hermano lo llevaban al templo y lo traían. Una noche yo llegué, me acuerdo que llegué bien drogado, bien borracho, a la casa. Acababan de bajar a mi hermano del carro, el pastor, el hermano Héctor, Héctor Ruiz. Quiero decirles que mi hermano le dijo al hermano Héctor, ¿sabe qué, hermano? Háblele a este muchacho de Cristo. Yo quiero que él cambie. Yo quisiera que él entregara su vida a Cristo. Mi hermano Héctor se acercó a mí, no importándole cómo yo venía, drogado, borracho, perdido. Me dijo las palabras más preciosas que yo he escuchado en toda mi vida. Cristo le ama. Él quiere cambiar su vida. Él quiere transformarlo, hermano. acérquete a Cristo, joven. Él puede cambiarlo, Él puede regenerarlo. Recuerdo que yo le decía, no hay nadie quien me cambie, no hay nadie quien pueda cambiarlo. Mi hermano, pasaban los días y yo miraba a mi hermano que leía la Biblia y me empezaba a hablar de Cristo y me decía, Fernando, acuérdate que tú querías cambiar. y yo le decía, sí, pero no puedo cambiar. Y me decía, le entrega tu vida a Cristo. Ya ves, yo entregué mi vida a Cristo y ya cambié. Yo sé que voy a morir, me decía mi hermano, pero voy a ir con el Señor porque estoy preparado para ir con Él. Yo entregué mi vida a Cristo ya. Yo hacía duro mi corazón, hermanos. No quería entregar yo mi vida al Señor. Mi madre me decía, hijo, entrégate a Cristo. Él es el único que puede cambiar tu vida. Yo seguía borracho, perdido en los vicios. Quiero decirles, hermanos, que el tiempo iba pasando. Un día hubo una campaña de sanidad y salvación en la iglesia. Había venido a predicar una hermana de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, la hermana Oneida de Ramírez. Dios la había sacado a esa hermana de un centro nocturno. De ahí Dios la había rescatado y ella venía a predicar con poder a la iglesia. Dicen que esa noche ella hizo oración por mi hermano. Lo declaró sano, completamente. A los tres días, pasaron como tres días, y a mi hermano se lo llevaron gravemente al hospital universitario de Monterrey, Nuevo León. Ya no nos extrañaba a nosotros que se lo hayan llevado. Se lo llevaron. Y ahí en el hospital, hermanos, mi madre se la pasó toda la noche con él. Al siguiente día, a las diez de la mañana, nos dieron el aviso que mi hermano había muerto. Los doctores dijeron, su hijo ha muerto, señora, firme para la autosia, porque su hijo ha muerto. Hemos hecho todo lo que hemos podido hacer, pero su hijo ha muerto. Nosotros, mi hermano y yo, otro hermano mayor que yo, trabajábamos en un taller y nos dieron la noticia. Todos fuimos allá al hospital universitario. Estábamos allá afuera, mis familiares, mis tíos, mis hermanos, mis parientes más cercanos, esperando que nos entregaran el cadáver de mi hermano. Mi hermano ya no tenía pulmones. Ya había muerto. Yo decía, Dios no existe, porque si Dios existiera, hubiera sanado a mi hermano. Dice a los hermanos que, que Dios sana, pero no lo sanó. Hermanos, quiero decirles que yo estaba blasfemando contra Dios. Ya no creía ni en Dios. Estaba llorando de tristeza, porque era el que más quería. Y ya había muerto. Mi madre, dice que cuando le dijeron que mi hermano había muerto, ella se metió a un baño público que estaba ahí, sola. Y ahí empezó a hablar con Dios. Y dice ella que le dijo a Dios, que si él podía hacer un milagro, mi hermano. Pero ella, cuando salió de ahí del cuarto, dice que iba al hospital. Y ahí en el hospital, más nos iba caminando por un pasillo. Dice que venían los dos doctores que tenían el caso de mi hermano. Venían llorando los dos. Le dijeron a mi madre, señora, usted es la mamá de Mario. Y dijo ella, sí, yo soy. Lo voy a ver por última vez ahí antes de que hagan la autopsia. Dijo el doctor, ha acontecido un milagro, señora. No sabemos lo que haya pasado, pero su hijo ha resucitado. Algo ha sucedido en su hijo. No tiene pulmones y está vivo. Algo ha sucedido en esta hora. Levantaron las manos los doctores y dieron gracias a Dios. Mi madre lloraba, pero ya no de tristeza, porque Dios le había vuelto a dar a su hijo. Hermanos, fue un milagro precioso que Dios hizo en mi hermano. Amén.